¡Qué gran felicidad y privilegio es para nosotros hoy! ¡Qué gran felicidad y privilegio es para nosotros! ¡Feliz cumpleaños Daniel! ¡Que Dios te bendiga y te guarde siempre! ¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí tía? ¡Así es Filomena! ¡Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar! ¡La tía Eli y Filomena ya quedan contigo! ¡Muy buenos días a todos los amiguitos que se acaban de unir con nosotros para escuchar la matutina de pequeños para el día de hoy! ¡Hola tía! Buenos días Filomena y buenos días a cada uno de los amiguitos que nos acompañan. ¡Ay! ¿Cuál es el título para el día de hoy? Dios hizo las plantas. Pues seguimos estudiando lo que Jesús dice sobre la creación. Y el versículo para el día de hoy está en Génesis 1, 10, 11 y dice así. Dios dijo que produzca la tierra toda clase de plantas. Génesis 1, 10 y 11. En el tercer día de la creación Dios hizo la tierra firme. Dios dijo, produzca la tierra toda clase de plantas. E inmediatamente la tierra se cubrió con pasto, arbustos, flores, árboles. Dios vio que era bueno. Las plantas son hermosas. Cuando vamos al campo o a un parque disfrutamos viendo el color verde de las hojas. ¡Ay, sí! Yo lo disfruto muchísimo. Pero no todo es verde. También hay flores de diversos colores y deliciosos aromas. Las flores huelen muy bien y los árboles también. ¡Ay! Y el olor de las hojitas tostaditas también. ¿Verdad que te gusta el olor del pasto cuando está recién cegado? ¡Ay, me encanta, tía! Las plantas son preciosas y también son útiles. La gente las necesita. ¡Ay, tía! ¿Qué es esto que hay aquí? Bueno, aquí tenemos una manzana, una naranja, una papa, una zanahoria y una lechuga. Todos estos son alimentos que provienen de las plantas. Las plantas dan buenos alimentos que podemos comer. ¡Ay! ¿Y qué es esto, tía? Es un mueble de madera. La madera viene de los árboles. La gente usa las plantas para construir casas y hacer muebles. Cuando Dios hizo las plantas en el tercer día, creó hermosos y útiles regalos para nosotros. ¿Te gustaría ir a dar un paseo, Filomena? ¡Ay, sí, tía! ¡Vamos a dar un paseo al parque! Y entonces podemos ver todas las plantitas. ¡Sí, Filomena! Y además podemos buscar cuáles son sus nombres. ¿Qué te parece? ¡Ay, me encantaría! Claro que sí. Bueno, también nos gustaría que tu amiguito te des un paseo y aprendas mucho acerca de todo lo que Dios creó para nosotros. ¡Ay, sí! Y vamos ahorita entonces a lo más importante, tía. A darle gracias a Dios por todo esto. Así es, Filomena. Bueno, así que cerremos nuestros ojitos para la oración. Querido Dios, gracias por crear las plantas. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! No olvides, amiguito, que si mañana Dios permite, aquí estaremos de nuevo con la tía para seguir estudiando lo que Jesús dice sobre la creación. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Así que hasta pronto, amiguitos. ¡Hasta pronto! ¡Bye! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias por ver el ófanato! ¡Gracias por ver el video! ¡Me divisionو!